Hola chicos mucha gente se pregunto cuáles son esos trofeos, en este video les explicaremos esos trofeos pero antes suscríbanse denle like y activen la campanita y suscríbanse a mi canal secundario está abajo en la descripción ahora si les explicaremos. Esos trofeos de lo dan a la gente que participo en eventos antiguos. En pocas palabras Roblox te dio ese trofeo porque participaste en un evento antiguo. Este trofeo de un evento del año 2016. Tengo dos eventos que me dio Roblox por mi participación en eventos de Roblox de 2016. ¿Se acuerdan del evento del Super Tazón de la NFL? El evento donde en el año 2018 Roblox lanzó un montón de cascos. Si quieres tener este casco quédate en este video no olvides suscribirte activar la campanita y que me salga. Pues Roblox me dio dos cascos dorados como trofeo por mi participación en el evento de la NFL. Aquí pueden ver los dos cascos. Esta es la razón de que porque Roblox te dio esos ítems no olviden suscribirse darle like activar la campanita comentar este video y compartirlo con sus amigos. No olviden mi canal secundario que por cierto subiré un video a mi canal secundario no se lo pierdan mi canal secundario abajo en la descripción. Adiós.